muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom home glass en el anterior capítulo hemos explorado hemos ya acabamos de salir de la isla banana y nos fuimos de pesca para demostrar lo que sería el minijuego de la caña el cual se trata de pescar y todo con el lápiz táctil todo con la pantalla táctil y luego después de haber pescado algún pez fuimos a la tienda de terry y compramos el cristal de sabiduría y después de eso fuimos a lo que se parece a un barco que se parece al máscaron rojo conocido como el máscaron escarlata y ahí hay un tipo que cree que el link está vertido como él porque lo admira él y y nos pusimos a prueba y nos dio como una especie de tesoro y sin más que decir vamos a continuar y si la pregunta se preguntan porque salgo de la cueva en la isla banana y no estoy en la isla en la isla mercai pues sencillo resulta que estuve todo he estado jugando en al minijuego de los cañones como se ha hecho una demostración en el vídeo en en dos cap hace dos capítulos entonces no era necesario grabarlo pero lo conseguí y ahí te voy a mostrar el premio después de hablar con el cartero con alas entrega especial señor que voy tienes una carta del señor salvatore listo veamos qué dice hola jonathan soy el maestro de los pasatiempos apuesto que esperabas noticias mías no olvides pasarte a visitarme de vez en cuando vale acaso tienes algo mejor que hacer te estaré esperando aquí donde si no ya sabes dónde encontrarme no abrazos salvatore y conseguimos un cristal de sabiduría fin de la carta bueno mis misión cumplida ahora tengo que irme y el cartero con alas se va volando como decía aquí te voy a mostrar las bombas y ya tenemos el máximo de 20 antes teníamos el máximo de 10 pero con el premio del minijuego del cañón hemos conseguido una bolsa para almacenar 20 bombas y mira tenemos 5 cristales de poder 4 de sabiduría y 3 de valor y te voy a mostrar algo más todo lo que pesqué está simplemente hay que simplemente hay que darle a esta flecha y te muestran las pescas que has tenido he pescado 3 santunios y 2 caravalla y vamos a la casa del día otro vamos a hacerle una visita al día otro está mundos para ver qué pasaría si le mostramos esos peces ah jovencito enséñame lo que has pescado mira a ver a ver esta rotunda pero a la vez característica y bueno ni expresión justo como la mía no hay ninguna duda es una caravalla no está nada mal incluso para un aventurero como yo es raro ver un ejemplar así de caravalla buena pieza jovencito parece que estás en racha te mereces un premio y creo que este es el adecuado y conseguimos el cebo especial no habrá pez que se te resista con este cebo mientras lo tengas te será mucho más fácil hacerte con buenas piezas y si capturas alguna poco común trémela okitoki y listo ya todo resuelto resulta que por fuera de cámara de pescado la caravalla si esos peces aparecen al azar es cuestión de suerte si logras dar con uno si y listo ahora si nos vamos a la isla mercade pero por el momento no haré cortes porque voy a hacer una demostración si no es necesario trazar para empezar a recorrer y listo queda un poco sueco pero vale para para teletransportarme y al punto en donde voy a caer es cerca de la isla del cañón por debajo de la isla mercade y por arriba de la isla de fuego ahora si vamos rumbo a la isla mercade allá vamos voy a hacer un corte hasta llegar a la isla mercade ya ya llegamos a la isla mercade aún tengo anotado muchas cosas y listo voy a pasar un ratito por la tienda para nada más para reabastecerme de de pociones nada más veamos veamos sí por qué no sé que me estoy gastando todo pero listo me interesa nada más por coleccionismo puro y duro ups y listo creo que me toqué el objeto equivocado y ahora sí esa poción púrpura es más es como un seguro de vida normalmente lo cortaría un momento veamos ah nada mejor no pierdo el tiempo con esas cosas voy a poner la bomba antes ahora mismo y ahora sí vámonos fuera chuchu un momento estas baldosas no eran como las de la isla de Saus ups no tan rápido casi me da y conseguimos la mitad del corazón me pregunto nada dejadémoslo así de momento y vamos a poner una una bomba y esperar ¿serio? ya ya me ya veo hay que colocarlas muy cerca al fin tres bombas después y ahora veamos que hay en esta cueva en esta cueva alberga primero la rupia luego me lo cargo y ahora sí saltemos saltemos y fuera y ahora sí vamos por el cofre y conseguimos un cristal de poder y raria poder pero no puedo usarlo en ese estado lo pondremos en el inventario por el momento y con eso van cuatro van seis cristales de poder voy a notar mejor el ojo ya que ahí necesitaría la flecha pues sí no sé muy bien no sé muy bien dibujarlo pero bueno ahí vale y mejor voy a borrar esas marcas que hice anteriormente para no confundir ya sabemos lo de la lo del templo del rey del mar y de la y ya el árbol ya los acudimos para no sé si se respawneará la rupia no pero lo averiguaré por fuera de cámara ya está borrado excepto la marca del ojo que lo averiguaremos más tarde ahora sí vamos a ir al templo del rey del mar ah y se me había olvidado una cosa ahorita vuelvo mejor lo hago después cuando vaya a ir a zarpar porque ahora es momento de ir al templo del mar nos veremos cerca de la puerta de la sabiduría y ya está ya estamos listos ya hemos resuelto otra vez el puzzle y si por lo visto no no aparecen resueltos una vez que volvamos sino que tenemos que volver a resolverlos y ahora y ahora sí es 5 con 46 como que es debido al fe que a que me pillaron esos guardias y todo eso ya estamos ante la puerta esta vez le toca el espíritu de la sabiduría no hay problema yo me encargo esta es la puerta de sabiduría mi sapienza y será mi sapienza lo que la abra ¿estás listo? toca la puerta luego primero tengo que recargar hay un tengo que recargar la arena el tiempo del reloj del reloj espectral antes de comenzar a explorar esta parte detrás de la puerta de la sabiduría y ahí vamos ábrete sésamo y entramos en otra área y listo ya recargamos corazones y ya tenemos todo listo ahora sí nos vamos me imagino que este laberinto está ambientado en el templo del viento ah monstruos con forma de ojo deja que te lo explique esos son ojos espectrales sirven a los espectros como si de sus propios ojos se trataran si uno de ellos te ve no te pares que pasa si te ven no será solo un espectro lo que te persiga sino mucho peor lo bueno es que estas criaturas no son invencibles buscadas en el mapa y acaba con ellas antes de que te vean claro tienes que derrotarlas antes de que te localicen adelante jonathan si te ven ve a la zona segura a una zona segura así ahí vamos ahí necesitaremos flecha una lástima que no se pueda dibujar o si aquí bueno un ojo bueno ahí está el ojo y listo vamos a ir a buscar y ahí vamos ups me que botón primero menos mal que pare porque ya se me estaba descontrolando el mouse toma dos pájaros de un solo tiro y tenemos que darle antes de que recobren la conciencia la conciencia y listo y recuperamos tiempo y eso es un puzzle listos debemos esperar como como que los patrullan ups y listo antes de que me vean ya ya veo vamos vamos a la zona segura por seguridad y listo y listo oh oh eso ya me vio vaya vaya no se en los focos pero si el radio ahora ahora si ya todo está en calma voy a procurar darle lo malo es el poco alcance del boomerang eso si es lo malo el boomerang tiene muy poco alcance y mejor voy antes de que me vean otra y ahí viene los ojos espectrales si que pueden ser un poco fastidio bueno lo malo de ahora si vamos a lo seguro y ahora al fin pude darle al al ojo y con eso conseguimos el cofre pero antes hora de volar muros me pregunto como se sube a dichos muros para conseguir no apunte bien veamos a este paso se se me pueden acabar las bombas ahora si y activamos el interruptor y con eso conseguimos la llave yo pensé que no pasaría por aquí y me alcanzó bueno eso me pasa porque me parado en una zona estrecha pero bueno primero vamos por el cofre que imagino que ya deberían estar ahí y conseguimos un cristal de poder tres cristales más y podremos ir a la isla de los espíritus para para así darle uso al poder de el espíritu del poder muy pronto verán los efectos del poder de Liv y listo conseguimos la llave una llave pequeña usala para abrir puertas pequeñas y listo ya tenemos la llave tenemos que esperar toca esperar a que el espectro pase o si no estar en problemas vaya encerrona que vaya encerrona un momento por aquí no se pasa me tocará que dar la vuelta me pregunto cómo podría pasar por esos huecos voy a usar me da curiosidad esta zona y listo me pregunto para qué es si mejor no me pongo a investigar y más bien me pongo a abrir la puerta que ya suficiente tiempo ya está corriendo el tiempo creo que es el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribir si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau